Organizaciones inmigrantes en Arizona esperan con cautela que el título 42, la medida que permite deportar a los migrantes en la frontera para evitar la propagación del COVID-19, termina este 21 de diciembre tras permanecer en vigencia dos años y nueve meses. Sí hay mucha emoción, pero al mismo tiempo hay mucha prudencia, porque ya a lo largo de estos dos años, nueve meses, hemos aprendido, tanto ellos como nosotros, por la mala, que cualquier cosa puede pasar. El activista afirma que el título 42 no está protegiendo a los ciudadanos en Estados Unidos de contraer COVID, pero sí deja a cientos de migrantes que huyen de violencia y persecución en sus países vulnerables a secuestros y abusos en las ciudades fronterizas. Y a falta de un acceso legal en la desesperación con la que están llegando a la frontera, la situación irregular es lo que está explotando el crimen organizado. El fallido intento del proyecto migratorio bipartidista presentado por la senadora de Arizona, Kirsten Sinema, y el republicano de Carolina del Norte, Thomas Tills, que proponía extender el título 42, un fuerte componente de seguridad nacional y una vía de legalización para los dos millones de dreamers, crea más dudas sobre lo que puede hacer el gobierno federal ante la masiva llegada de migrantes. Definitivamente hay incertidumbre en Arizona y en la frontera porque no se sabe lo que va a pasar y más es la gente que está viviendo esto, la gente que está en Nogales, Sonora. Mientras tanto, en ambos Nogales, las autoridades coordinan esfuerzos para prepararse ante una llegada masiva de migrantes a la línea fronteriza en los próximos días. Paula Díaz, Voz de América.